¿Qué filtro me pongo? Pa' que no se note que me tienes tocando fondo Pa' que en las historias parezca que estoy muy bien Sin ti, bebé, aunque no esté Me duele mirarte con otra persona Y que llenen sus fotos de mi corazón Cada vez que escucho la canción que cantábamos juntos tú y yo Es como si alguien me pisara el corazón De todos los futuros posibles Este es el que menos me gustó Ya tenía en la mente tantos planes Pero no planeaba nuestro adiós No soy el mismo si no estoy contigo ¿Cuál es el filtro para los dolidos? ¿Qué filtro me pongo? Pa' que no se note que me tienes tocando fondo Pa' que en las historias parezca que estoy muy bien Sin ti, bebé, aunque no esté Y esta canción es para ti, mi amor Puro papel y lápiz Subí varias historias pa' ver si ponía reacción Pero se me hace que ya no sigues mi corazón Salí con mis amigos, paso de la depred Todos me dicen que ya te supere Por favor, perdona si te borro, baby Sigues dando vueltas Necesito un filtro pa' esconder mi amor Pa' que en las historias parezca que estoy muy bien Sin ti, bebé, aunque no esté Sin ti, bebé, aunque no esté ¿Qué filtro me pongo? Pa' que no se note que me tienes tocando fondo Pa' que en las historias parezca que estoy muy bien Sin ti, bebé, aunque no esté Aunque no esté no, aunque no esté no, aunque no esté no Pa' que no se note que me tienes tocando fondo, pa' que en las historias parezca que estoy muy bien Sin ti, bebé, aunque no esté